Hola, soy Hernán Laguía, soy contador público y estudiante de la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba. Trabajo en la Agencia Innovar y Emprender del Gobierno Provincial y estoy como mentor en el JALCOVID-19 versión argentina. Acepté el desafío de ser parte del programa a los fines de dar un pequeño aporte a esta gran movida social que estamos viviendo, una movida social que si bien es impulsada por la pandemia, es una movida solidaria, empática y con un fuerte compromiso social. Es movilizador ver como el equipo en el cual estoy formando parte trabaja de manera seria, responsable y muy profesional. En esta última etapa del programa los invito a que materialicen sus ideas, pongan el último esfuerzo, afuera de sus casas, en el mundo hay mucha gente esperando soluciones y ustedes pueden ser parte de ellas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.